En la verdad, yo tengo 49 años, no imaginaba hacer un máster después de tanto tiempo, pero yo comencé a trabajar con deporte más o menos a cuatro años. Y en medio, conocí a mi socio de una empresa de Londres de marketing deportivo y branding. La verdad es que es una agencia especializada en branding deportivo, que no hay prácticamente este termo en Brasil de branding deportivo, y yo tengo mi formación también en marketing, pero no en marketing deportivo. En una búsqueda que he hecho en internet, conocí el Instituto Cruyff, y elegí cómo hacer el posgrado y después el máster. En la verdad, en Brasil, puedo decir que prácticamente están pensando en marketing deportivo. Tienen pocas escuelas que ofrecen algún curso de marketing deportivo, solamente unas cinco o cuatro. Pero no hay muchos casos, no hay muchos cases en Brasil. Y lo que me llamó la atención del Instituto Cruyff fue la cantidad de cases que hay en el mundo del deporte. Creo que fue prácticamente todo en la parte de marketing deportivo, porque la parte de activación de experiencia de marca, la parte de instalaciones, la gestión de instalaciones, la parte de patrocinio, que en Brasil no hay una política de patrocinio también. Entonces, para mí fue todo novedad en términos de conocimiento, porque el Instituto Cruyff proporcionó una gran cantidad de información que yo no conocía casi nada. Sí, yo hablé con algunos profesores de acá también, que también tienen empresa, y también con algunos proyectos que estoy en este momento en Brasil, focados con el objetivo de las Olimpíadas, que la Copa del Mundo se fue. Nosotros fuimos responsables por el brindio de la Copa en Brasil, toda la identidad visual con la empresa de Londres, que es mi socio también. Y nosotros fuimos responsables por toda la identificación visual de la Copa. Era un contrato directamente con FIFA, ¿no? Entonces, nosotros hacemos también la Champions League, la parte de Champions League. Y este socio de Londres, que es Roy, estaba en la búsqueda de una persona en Brasil para hacer una representación. Y yo fui elegido en Brasil, y estaba casi dos años y medio trabajando con él. Entonces, esta parte, por ejemplo, un trabajo que hice después de que comencé el curso, fue el brindio de Allianz Parque, que es un nuevo estadio de palmeras en Brasil. En este momento, tengo un proyecto de NAR, que en Brasil es el nombre de NAR, el núcleo de alto rendimiento. Son atletas de alto rendimiento de Brasil. Es un sitio que prácticamente los atletas no pagan a nadie. Es todo gratis. Y el proyecto es el plan estratégico de toda la institución. Y también el plan de captación de patrocinio. Yo soy responsable en este momento de la captación y de la gestión de patrocinio. Es un centro que capacita tanto atletas como entrenadores. En este momento, casi 80% de los atletas de Brasil que van a participar de las Olimpíadas están en el centro. Están haciendo algún tipo de preparación en el centro. Yo voy a dar clase también de Marques Deportivas en Brasil. Yo creé dos cursos, un de Brand Deportivo, un de Patrocino y un de Marques Deportivo. Ahora estoy preparado para también dar clase en Brasil. Este es mi objetivo también.